Literalmente, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, estará de manteles largos este próximo lunes 27 de febrero. Tomará protesta el Consejo Directivo de Delegación La Paz, encabezado por Marisela Aguilar Pelayo, evento avalado por la Canirac a nivel estatal. Muy contentos, este próximo lunes estará tomando protesta el Consejo Directivo de la Cámara de Restaurantes aquí en el municipio de La Paz. Lo propio se está haciendo en todos y cada una de las delegaciones en todo el país. Nuestros dirigentes a nivel nacional están recorriendo gran parte de estas delegaciones a todo lo ancho y largo del país, tomando protesta a estos nuevos Consejos Directivos que van a regir durante el 2012. Ya se llevó a cabo elecciones en el municipio de Los Cabos, donde se eligió ya un nuevo Consejo. Nuestro compañero Luis Alvarado dejó de ser el presidente en esa zona. Un excelente papel, unos festivales gastronómicos, sabor a cabo, de primer nivel, cerraron con broche de oro y la responsabilidad que toman los nuevos presidentes, las nuevas dirigencias ejecutivas en cada una de estas delegaciones de La Paz, en este caso encabezada por mi compañera Marisela Aguilar, que sustituye a nuestro compañero Saúl Núñez. Es un excelente trabajo también de Saúl en todo el 2011 y pues muchos años que hemos estado juntos. Somos compañeros todos, estamos muy unidos, apoyándonos entre todos y cobijando a nuestra compañera Marisela para que haga un excelente papel. Hinojosa Oliva comentó que al ser el sector restaurantero una industria que genera una considerable cantidad de empleos directos e indirectos, se busca fortalecer los lazos de unión al interior de la misma. En estas pequeñas, micro y pequeñas empresas restauranteras generamos esta cantidad de empleos directos. Ahora, sumándolo a otros casi 5 mil que vienen siendo nuestros proveedores, somos un gran fuente generadora de empleos, debemos seguir impulsándolo. Hemos trabajado durante todos estos años muy de la mano con los gobiernos estatal, municipales, federales, para que podamos seguir generando y fortaleciendo estas empresas restauranteras. Es un gran reto el que tenemos para este 2012, poder superar lo que se cerró en el 2011, de que no hubo cierre de empresas restauranteras, cuando menos aquí en el municipio de La Paz. La intención, dijo finalmente, es que se pueda mejorar la calidad y calidez en el servicio, en el marco de la ética y profesionalismo que rige a este sector. Con imágenes de Gilberto Lucero, informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.